Bueno, Godos, a ver un poco cómo surge este proyecto y cómo se lleva a cabo. Pues, joder, surge en 2010, o sea, hace ya unos cuantos años, sí, me mandan un guión unos chicos, bueno chicos, unos señores de Bilbao, y cuando leo el título 70 biladens digo, esto no sé lo que es, no sé de qué va, pero me gusta mucho ya cómo suena el título. Y de repente leo, y es un thriller de atracos, donde la protagonista encima no es un atracador, sino que es una de las rehenes que está dentro del banco, con lo cual encaja mucho con lo que a mí me gusta como espectador, y bueno, el proyecto se para, y vuelve a arrancar hace un año y medio, y estamos aquí ahora para estrenarlo. Bueno, ¿y cómo ha sido el rodaje? Porque está aquí Nathalie mirándote y diciendo, ¿le estáis escuchando? La estaba, la estaba, la estaba viendo por el, sí, sí, la estaba viendo por el rabillo del ojo. Bueno, ¿cómo ha sido dirigir pues a Nathalie, a Emma, a Hugo, a actores de este calibre? Es horrible, o sea, son insoportables, como niños, o sea, tener a nueve tíos en el set, cada uno peor que el otro, no, ha sido maravilloso. Además hemos tenido una cosa que es muy curiosa, que no pasa nunca en las películas, y es que hemos podido rodar cronológicamente en la película. Normalmente siempre ruedas trozos de atrás, adelante y tal, y en este caso hemos tenido la suerte de que podíamos tener a los actores todo el rato en el set, y podíamos rodar, como digo, del principio hacia adelante, con lo cual, para los actores ha sido muy bueno poder trabajar las emociones desde el principio, y como digo, avanzando, y para mí también ver la progresión de cómo avanzaba la película ha sido como un lujazo. Entonces, ha sido muy cómodo, se han portado regular, pero, no, se han portado muy bien. Bueno, hay jóvenes promesas como Susana, ¿cómo ha sido el trabajo con ella? Que decía que estaba encantada de trabajar contigo. Susana es una crack, es una crack. Yo la había visto muy poquito y cuando la directora de casting propuso el nombre de Susana fue como, sí, claro que quiero. Y, joder, tiene un personaje más pequeño, obviamente, que el de Enma y que el de Natalí, pero lo aprovecha muchísimo y, como digo, es estupendísima. O sea, es una crack, va a llegar muy lejos. O sea, luego me molará poder decir, en 70 mil antes estaba Susana Baitua, cuando coja el Goya, decir, una de sus primeras películas la dirigí yo, pero sí, es muy buena, muy buena. Bueno, no sé si habéis hecho pase con gente, con público, ¿cómo han recibido la peli o cómo...? Pues, la verdad que la única vez que se ha puesto la película con público fue en Sitges, en el festival de Sitges, que clasurábamos la sección de thrillers y fue muy curiosa la reacción. Me gustó muchísimo, pero me llevé la sorpresa de que la gente se reía más de lo que yo creía que se iban a reír, porque no es una comedia, es un thriller con momentos de humor que sirven un poco para distendir el ambiente y tal. Y la gente se reía hasta el punto de que en algunos momentos llegaron a surgir aplausos espontáneos por algunas cosas. Y de repente me miraba con la productora como, hemos hecho una comedia y no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, la verdad que fue muy curioso. Hoy es la segunda vez que se va a ver con público y me apetece mucho ver cómo reaccionan. Bueno, Goldobo, un placer y que funcione genial. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.